El edificio constitucional de España, ese edificio que tanto costó construir, está siendo atacado frontalmente por unos españoles que dicen que no quieren serlo. Y todos sabemos que luchar en esos dos frentes, en el económico contra la crisis y en el político contra los que quieren acabar con España, está siendo duro y difícil. Pero para eso está el Partido Popular, para afrontar los problemas difíciles. Para eso nos eligieron los madrileños y nos dieron los españoles su confianza, con más fuerza que nunca, en todas las últimas elecciones que se celebraron. Aquí, en Collado-Villalba, en las elecciones autonómicas, en las generales, el Partido Popular, sus dirigentes y sus militantes, no estamos rehuyendo el reto de la confianza que nos dieron. Mi reconocimiento como presidenta del Partido a todos los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que están en puestos de responsabilidad, luchando en primera línea para sacar a España de la crisis. Para empezar, quiero hacer público mi reconocimiento a todos nuestros alcaldes y alcaldesas, que son nada menos que 140 en la Comunidad de Madrid. A todos, solamente ellos saben el esfuerzo que están haciendo para mantener los servicios de sus ayuntamientos y al mismo tiempo ahorrar, ahorrar y ahorrar. Porque el ahorro y la austeridad son las dos principales herramientas para arreglar la economía española y conseguir que se cree empleo. Quiero decir alto y claro que cuando España salga de la crisis, todos los españoles tendremos que estar agradecidos a los políticos que en estos años difíciles están gestionando la escasez con un esfuerzo y una inteligencia admirables. Ana Botella y Nacho González están dando un magnífico ejemplo de cómo se gobierna en tiempos de dificultades económicas. Este año, Ana ha conseguido, a base de gestionar bien, un superávit de mil millones de euros en el ayuntamiento y Nacho, a fuerza de estudiar hasta la última coma de los problemas y de permanecer siempre firme en los principios del Partido Popular, ha conseguido que hoy Madrid lidere todos los indicadores económicos de España. Querido presidente nacional, yo quiero felicitarte a ti por el éxito que supone haber frenado la caída de nuestra economía que hoy empieza ya a dar síntomas de recuperación. Yo estoy segura de que esos síntomas son ya el mejor indicio de que lo peor ha pasado y confío en que esta recuperación nos permita avanzar en la puesta en marcha de las reformas que España necesita para no volver a caer en una crisis como la que estamos viviendo. Quiero terminar transmitiéndoos a todos la alegría y el orgullo que siento de ser compañera de los más de 94.000 militantes que formamos el Partido Popular y esa alegría y ese orgullo que siento de estar al frente del partido en Madrid que ahora más que nunca estemos unidos y dispuestos a trabajar. Hay mucha tarea por delante, pero el objetivo merece la pena. España y la libertad y la prosperidad de todos los españoles. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.